Hola, bienvenidos. Mi nombre es Yesenia Rodríguez y en esta ocasión vamos a conocer las herramientas Importar Archivos, siguiente página y página anterior que ofrece el software Whiteboard para la estrategia Aulas Interactivas en Escuelas Secundarias. Lo primero que debo hacer es ingresar al software pulsando dos veces sobre el icono que está en la pantalla de escritorio. La herramienta Importar Archivos está ubicada en la barra horizontal y permite trabajar con documentos de Word, Excel, PowerPoint, imágenes, audios y videos. Pulso sobre esta y muestra la ventana Abrir. Para importar un archivo elijo su extensión, es decir, si necesito una imagen, selecciono las extensiones BMP, JPG, PNG y WMF. Pero si lo que necesito es un audio o un video, pulso sobre la opción con las extensiones AVI, RMBB, MP3, MP4 y WAV. También puedo importar presentaciones de PowerPoint, archivos de Word, hojas de Excel o archivos de PDF con las extensiones PPT, PPTX, DOC, Excel Files y PDF. En este caso voy a abrir un archivo de Word, por lo tanto pulso la extensión DOC. Ahora, en el panel izquierdo de esta ventana, busco el lugar en donde se encuentra el archivo de Word, por ejemplo, escritorio, documentos, USB u otro dispositivo. En este caso, pulso en escritorio. En el panel derecho se muestran los archivos de Word, pulso sobre el que voy a trabajar. Por último, pulso el botón abrir. Enseguida aparece la ventana importando, que muestra el porcentaje de avance de carga del archivo. Una vez que el archivo está en la pantalla del pizarrón interactivo, ya se puede trabajar con él. Puedo importar archivos con diferentes extensiones. Por ejemplo, vuelvo a pulsar la herramienta importar archivos. Uso las extensiones BMP, JPG, etc. y el lugar en donde tengo el archivo, en este caso, escritorio. Elijo la imagen y pulso abrir. Para que aparezca la imagen, lo único que debo hacer es presionar y deslizar sobre el área de trabajo. Ahora voy a importar un archivo de audio. Vuelvo a pulsar la herramienta importar archivos. Busco las extensiones AVI, MP3, WAV, etc. Y después, el lugar en donde se encuentra. En este caso, escritorio. Elijo el audio y el botón abrir. Inmediatamente abre una ventana y se escucha el audio. El sistema de numeración decimal utiliza 10 símbolos. 0, 1, 2, 3. Pulso sobre la opción Pausa para detenerlo. Cierro la ventana de audio. Si el documento que abrí cuenta con varias páginas y quiero verlas de una por una, uso la herramienta Siguiente Página que se ubica en la barra horizontal. Pulso sobre esta las veces que sea necesaria. Al llegar al final del documento, muestra la ventana Última Página. Pulso el botón OK y la ventana desaparece. Para regresar a la primera página, pulso las veces que sea necesaria sobre la herramienta Página anterior que se ubica en la barra horizontal. Cuando llegue a la primera página, sale otra ventana. Pulso sobre el botón OK y esta desaparece. Con estas herramientas, puedes trabajar cualquier tipo de archivo dentro del software Whiteboard y exponer tus clases. Hasta la próxima.